Restaurante Mariño, empanada gallega, cocido gallego, pulpo, chuletón, lacón, albariño, ribeiro, pacharán, queimada, menú del día, a la carta, cena, comida de empresa, cocina tradicional vasca, cocina típica gallega. Restaurante Mariño más de 30 años encendiendo cada día los fogones para servir calidad y frescura. Bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes para, bueno, para seguir narrando lo que es este tipo de turivel, que, pues eso, la gente muy, muy, estamos muy decaídos todos, con la moral muy baja, pero hay que seguir, hay que seguir sumando, pero es que dan cinco partidos y hay que ir a muerte, como decían aquí mis compañeros, hay que ir a muerte. Perdona, Miguel, que te deseo la palabra como tú. No, yo simplemente iba a decir lo siguiente, bueno, yo estoy de acuerdo que habrá partidos que hemos hecho bien, que hemos jugado bien, pero aquí lo que vale son los resultados, es decir, al final lo que vale son los tres puntos, puedes jugar muy bien, pero si haces una cagada y te meten un gol, has perdido los tres puntos. Al final, ¿qué ha pasado? Que durante estos partidos, pues hemos jugado, bueno, pues partidos buenos, pero no hemos sabido aprovechar, no hemos sabido sacar los puntos y ahí tenéis ejemplo del día de Tudelano, el día de Las Palmas y nos hemos quedado con el empate cuando teníamos que haber sacado los tres puntos. Entonces, todo eso, a lo largo de una temporada, pues marca. ¿Y qué pasa? Que luego lo que vale es la clasificación, los puntos que tú tienes en el casillero, que es lo que al final marca que estés arriba, que estés en el medio o que estés abajo. Entonces, el problema es que el Real Unión, yo estoy de acuerdo que ha habido partidos que han jugado bien, pero que no hemos puntuado, que no hemos sacado los puntos, que lo hemos hecho mal en algún momento del partido y como no hemos sabido rectificar, porque es lo que decís vosotros, nos falta el gol, nos hemos quedado con cero puntos y estamos. Yo lo que sí diría una cosa, y bajo mi punto de vista, que en un momento determinado yo hubiera, bueno, y sobre todo a raíz del partido del Toledo, de haber jugado con Del B. ¿Por qué? Porque estos chavales, yo pienso que tienen más ilusión, mucho más, ¿por qué? Porque quieren ser nombrados, quieren aparecer, etc. Y entonces son chavales, ejemplo Morcillo y compañía, que quieren figurar en el fútbol. Y quizás, si los, vamos a decir, profesionales de nuestra plantilla, no están dando la talla, porque tienen, como dicen, mala suerte, o que tienen torcido el pie, pues igual habría que haber jugado, o habrá que jugar con esa gente, y, porque si vamos a descender, la verdad es que me da igual descender con unos que con otros. Y, bueno, ya que unos no funcionan, pues a ver si los otros son capaces, ya lo sabemos, que es mucha responsabilidad, pero yo ya sé que esos chavales quieren triunfar en el fútbol, y, bueno, igual, oye, lo hacen bien. Oye, son opciones que hay. Son opciones. Hombre, es una de las soluciones, pero yo creo que, yo creo, Miguel, que los chavales lo pueden hacer bien, pero con la responsabilidad que tienen que tomar y todo eso, y también crees que no van a tratar los chavales de esa ansiedad por quedar bien, todo eso, sería todo un conjunto de... Esto lo tienen que sacar el entrenador, el director técnico y jugadores, que son unas declaraciones que ha dicho Iñaki Berruet, que ellos han metido a la reunión ahí y que son ellos los que lo tienen que sacar, que piden el apoyo de la afición. Yo soy el primero que voy a pedir el apoyo de la afición, a mí me van a tener siempre a muerte, una cosa no quita la otra, siempre a opa unión, siempre, pero ciego no soy. Y lo único que voy a pedir, que esas palabras que he escuchado de Iñaki Berruet hoy, coja al entrenador a los jugadores, les supermotive, no sé, eso es la labor del entrenador y de los jugadores, de los jugadores profesionales, Miguel. Que luego no tienes jugadores disponibles de la primera plantilla, tienes que echar mano del B, de acuerdo. A mí lo que me da miedo es perder alguna cosa, ¿eh? Yo simplemente voy a decir esto, los cinco últimos partidos jugados en casa, el de los primeros, el primero fue un punto con el Huesca, los demás los hemos perdido. No, no, me sigue, sí. Entonces, es que me da un miedo, pánico, terrible. Palabras llevamos diciendo, vamos a ganar, vamos a ganar y no ganamos, cuidado, te voy a decir una burlada. O sea, este equipo no gana ni en Intervares y no quedan ni entre los cinco primeros jugando en Intervares, fíjate que burlada estoy diciendo, en Intervares, en el Estadio Uncalde. Porque viendo cómo juegan, con las ganas que ponen los de Intervares, aunque no entrenen, me quedo ya maravillado. Eso es lo que creo yo, que estamos a tiempo de cambiar la actitud. Hemos desaprovechado una magnífica oportunidad para casi alejarnos de los puestos de descenso. Estamos a dos puntos de la promoción del descenso, que marca el Getafe B. A cuatro puntos más el golaveraje del descenso directo, que marca el Laudio. Y no nos queda otra, que si no hacemos los deberes, venga que mirar al Puerta Bonita, al Getafe, al Laudio. A eso hemos llegado, a eso hemos llegado. Pero cuidado con mirar, ¿eh? No, 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 que de tanto mirar... Por eso te lo digo, que uno de tanto mirar al final... Que hacemos que hace los deberes, porque va tan tragado el canto, que al final la fuente se rompe. Es que te voy a decir una cosa. Y llevamos varias jornadas viviendo de los puestos de nuestros seguidores. Como entremos, primero, jugar la promoción del descenso, ojalá no juguemos, porque lo veo negativo 100%. Y ojalá no rocemos, porque en el momento que rocemos los puestos de descenso, vamos a tener, vamos, no sé cómo, vamos a tener que ir a Lourdes. Pues, mira, el Real Unión es muy grande, es historia del fútbol, está muy por encima de todos los que estamos aquí, sentados en estas mesas, muy por encima del entrenador, del presidente, del consejo de administración, de cualquier aficionado accionista. Todos somos unión, pero nosotros estamos de paso y el Unión sigue ahí, con sus cosas buenas y sus cosas malas, como la vida misma. Pero que hay que estar a muerte con el Real Unión ahora, ahora, que una cosa no quita a la otra, que estemos diciendo la realidad para estar con el equipo y apoyarle, que no se confunda la gente, que nosotros lo que queremos es el Real Unión y le vamos a apoyar siempre, empezando por el sábado contra la Atleti B. Pero que lo único que le pido, y vuelvo a recalcar, es motivación, que yo vea a los jugadores salir al campo a morder, que se dé cuenta el Atleti, joder, joder, cómo están estos, meterles miedo con la actitud. Jugándose la vida, Fernando. Eso, es que nos jugamos la vida, eso es lo que quiero ver yo. Pero daré una cosa, pero es que cualquiera que vea el gol del Sariñena, no te estás jugando la vida. No, ni Toledo, ni Las Palmas, ni etcétera. O sea, es que lo más fácil para justificar una derrota, pero eso también me pasa a mí y nos pasa a todos, es decir, el fútbol está hecho de pequeños detalles, hemos jugado bien, el concepto general ha sido bueno, eso lo puedes decir en la jornada 6, en la jornada 7, has perdido los tres primeros, tal, tal, dices, el fútbol está hecho de pequeños matices, ya, ahora mismo, si tú analizas los últimos goles encajados por el equipo, pues lo normal es que te entre un susto en el cuerpo que no se te vaya, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que como he dicho antes, lo más fácil es la autojustificación. Bueno, tal, cual, los de abajo están pinchando, tal, cual. Es que para, por eso mismo te digo, para reconocer, lo primero que tienes que reconocer es tu error, porque como no reconozcas lo que haces mal, no le vas a poner nunca remedio. Bueno, si te vas a ir a dar lo fácil de la excusa, eso ahí no vas a ir. Es que me da la pequeña impresión de que este equipo se ha acostumbrado a la autojustificación, a la falta de crítica, a que si la afición dice emplearos más, te pueden mirar hasta con mala cara, porque se supone que el equipo lo da todo, o sea, al final, ¿qué ocurre? Pues que por medio de la autojustificación van pasando las jornadas, van para 12 jornadas sin ganar, tienes 4 puntos de 30 y tantos posibles, la estadística de Miguel es para coger, ponerte el velo, macho, y decir, mira, no salgo de casa, tío, no salgo de casa en dos semanas. Y luego otra cosa, Miguel, perdona, por último. O sea, estoy aburrido, aburrido, de tener que andar rogando en el fútbol me, para que los 4 de abajo, por favor, por favor, por favor, que pierde, 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 venga, bien, 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 cantando los goles del Fuenla el otro día, del de Ganes el otro, del Tudelano ayer, cantando los goles, porque dices como mal menor. Pero eso son autojustificaciones de nosotros mismos para tal. ¿Por qué? Porque dos victorias, dos victorias y tú a cero puntos te metes abajo. Y este equipo, como se mete abajo, hablando mal, date por jodido. Este equipo ahora mismo no tiene ninguna capacidad de respuesta ante casi nada. Estamos abajo. Entonces, a ver si contra el Toledo espabilamos, a ver si en Sariñena espabilamos, a ver si somos capaces de los leones. Es, mira, autojustificación todo. Si no salís a morder, vosotros vais a ser los responsables de lo que deportivamente le pase a este equipo. Y ya está. Y luego os podéis ir a donde queráis. Cobraréis lo que tengáis que cobrar y os marcharéis. Y dejaréis a un equipo hecho unos zorros. Pero eso es lo que hay con los futbolistas, con el profesionalismo, con tal, con cual. Entonces, por favor, darlo todo. Darlo todo. Darlo todo. A ver, Miguel, ¿qué queréis? No, simplemente decir que a todo lo que has añadido tú, hay que añadir un hat y camás. Es decir, que no solo es que van a tener que luchar, sino que van a tener en frente el próximo sábado un equipo que se juega el play-off de ascenso. Eso me da igual, porque el Sariñena estaba descendido y no se ha ganado. Sí, pero cuidado. Pero yo te digo por qué. Si en casa no solo es capaz de ganar, hay que... Perdona, Miguel, que yo no lo digo por el Atleti. Lo digo por el Atleti, lo digo por el Baracaldo, lo digo por la Morevieta, fue la Brada. O sea, todos los partidos no te van a regalar nada. Pero en principio... En reunión tiene que ganarse por sí mismo los puntos. El próximo partido es vital. Joder, vital. Y fue el anterior y el anterior... Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Te voy a decir por qué. Si nosotros seríamos capaces de ganar, aunque ganase el Getafe, seguían dependiendo de nosotros mismos. Pero como nosotros perdamos, nos pasa ya el Getafe. Otro tipo más. Escucha, que tú ya das por hecho que el Getafe... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El Atlético de Madrid, daba por hecho, ganó. Los que no ganamos somos nosotros. Es que la dinámica de los demás equipos es igual que la nuestra, la misma mala, ¿eh? No es tan mala. No, sí, sí. Oye, recuperación del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ganó. Oye, Atlético de Madrid nos ha recuperado nueve puntos. Aunque se lleva los últimos cinco partidos nos ha perdido. Joder, el Tudelano 18. Y bueno, es que ya no quiero seguir. Lo único que hacemos es mirar para los de abajo. Claro, y el Getafe nos ha recuperado seis. Es como los gane la próxima semana. Con cambio de entrenador incluido. Gane la próxima semana. Y perdamos nosotros. El Getafe está por encima. Y un detalle. Los goloverajes. Y un detalle. Los goloverajes. Perdidos con todo el mundo menos con el Laudio. ¿Eh? Y el Atlético de Madrid. Que se ha ido. Getafe, perdido. Portabonita, perdido. Si todos, mira esto donde mires, todos tienen recuperación. Pero si me dices que me ha recuperado dos puntos. No. Todos estamos hablando de recuperaciones. Oye. De siete puntos. De seis. Etcétera. Encima faltan cinco partidos. Nosotros llevamos una dinámica de un punto cada tres partidos. Miguel, llevo tres lunes oyéndote lo mismo. Y yo diciendo lo mismo. Y Fernando diciendo lo mismo. Es un partido súper importante. No, déjate. Las cinco. Eso ya hay que romper con eso porque no ha funcionado. Bueno, bueno. Esto es la vida o la muerte. Y punto. Pues ya está. Este partido es clave para no entrar en los puestos de descenso. Para mí. Clarísimamente. Para mí son los cinco partidos que son claves. Hombre, pero bien. Pero siempre te quedará luego. Vamos a ganar en Baracaldo. Vamos a ganar en Amor de Vieta. Siempre dependerá de ti. El problema es cuando haces un mes de dos puntos. Porque yo creo que con dos victorias. Yo lo único que te digo es que como pasemos, nos pasen los equipos. No vamos a ser capaces de recuperarlos. ¿Sabéis el problema? Ya. El problema. ¿Cuál? Que este equipo ahora mismo puede perder los cinco. ¿Eh? Pues sí. Es probable que puede perder los cinco. Puede perder los cinco. Si no eres capaz de ganar a Sariñena. Pensándolo así. Si juegas de lujo y pierdes con el Toledo. Yo lo que quiero es... Si juegas de lujo y empatas con las palmas. Si juegas de lujo. O sea, ahora mismo el partido de Sariñena fue un bluff. Pues bueno, que vayan pasando. Bilbao Atleti. Vamos a pensarlo fríamente. Se puede perder ese partido. Se puede perder ese partido. Tienes que puntuar para quitar la dinámica. Si no esa dinámica es ganar, ganar. Pues eso es lo que estoy diciendo. Hay que ir a ganar. Es la única manera de quitar esa dinámica. A ganar. Y como no ganemos, efectivamente podemos vernos en los tiempos. Y rezar un poquito para que el Bilbao Atleti no se entregue. Bueno, vamos a ver. El Bilbao Atleti el año pasado hizo un partido bastante flojete aquí. Por supuesto que se va a entregar porque se está jugando la vida. Se está jugando la vida, pero el año pasado también se está jugando la vida. Hizo un partido muy mediocre aquí. Uno por uno que no nos entendimos. Hizo un partido muy mediocre. Vamos a publicizar y vamos a ver también las imágenes y el gol del partido. Venga, adelante. Venga, adelante. Venga, adelante. Venga, adelante. ¡Gracias! 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 El rechazo del capitán Kawasaki de Sevilla. El rechazo del capitán Kawasaki de Sevilla. El rechazo del capitán Kawasaki de Sevilla.